La terraza, ofrecido por Renault Auto Urbión. Pues vamos ya con esas imágenes sin perder tiempo de lo que ha ocurrido esta mañana que además te has asustado. Sí, he estado un ratito ahí en la terraza de la multimedia de Diario La Rioja y de TVR. Ambiente como siempre sensacional y por ahí han estado nuestros compañeros Yolanda Pérez, Tomás Badalá, grabando estas imágenes y recabando los testimonios que veremos después en el programa especial como todos los días a partir de las 11 de la noche. Hemos tenido a Yecue, champiñón, mucho plato de champiñón y también los vinos de bodegas Perica de San Asensio. O sea, hoy puro producto de la tierra, de La Rioja. Pues una vez más vemos que esa terraza se ha llenado para recibir, como están viendo de nuevo al alcalde de Logroño, a Corrado Escobar, a los vendimiadores. Y bueno, también ha estado nuestra compañera con diferentes concejales, como es el caso de festejos y seguridad. Ya sabes que a nuestra compañera Yolanda le gusta ponerles en ese... no sé si decir aprieto, pero... Les pregunta, pero lo hace con sus herramientas y con la gracia y con sus truquitos para conseguir respuestas que de otra manera igual no conseguiríamos. Vamos a ver qué les ha contestado el concejal, como decimos, de festejos y de seguridad en esa batería de preguntas. Pues ahora sí, vamos a ver qué les ha contestado. ¿A quién le daría un estacado? A Rubén Antoñanzas, que me da mucha guerra. Paco Iglesias, aunque sé que son pacíficos, pero ¿a alguien le daría un estacazo? A los que se han aprovechado de la situación de la feria. Qué bien traído, qué bien traído. ¿Vino Zurracapote para estas fiestas? Zurracapote siempre. Zurracapote, pero vino también. Y me imagino que en el pañuelo está claro, ¿azul o granate? Siempre lo he llevado azul, pero no politizando, ¿eh? Siempre lo he llevado azul. Desde los 16 años llevo el azul, con lo cual más allá de alguien que quiera utilizarlo políticamente, para mí azul. ¿Fuegos o drones? Pues he de decir que fuegos, pero los drones también sirven para mucha gente que les molesta el ruido. Los fuegos es lo tradicional, pero los drones son el futuro, con lo cual los dos. ¿Y fiestas de día o de noche? Ahora de día, cuando era más jovencita de noche. De día, pero si se tercia una noche, pues llegamos de noche. Estoy convencida de que algún test más de preguntas rápidas, bueno, la verdad es que están bien, porque no los dejas tampoco explayarse mucho y tienen que ser rápidos contestando en las respuestas, no les das mucho tiempo a pensar y eso está bien. Pero ocurre, y lo han visto en esta ocasión y también en programas anteriores, que muchos eligen las dos opciones. No se quieren mojar. Una y dos. Hay que mojarse, hay que tener siempre una opinión que es lo que nos gusta. Vamos con otro de los testimonios. Ha estado por ahí también el portavoz de la Guardia Civil en nuestra comunidad, Miguel Ángel Sáenz, que siempre está al pie del cañón informativo, porque nos cuenta muy bien las operaciones. Y luego, por supuesto, de seguridad en esos operativos. Y le hemos preguntado por las recientes operaciones antidroga que se han dado en nuestra comunidad de la mano de la Guardia Civil. Se ha empezado a las 7 de la mañana, se está llevando a cabo un registro domiciliario y de momento están allí. Entonces, dentro de unos días sabremos el resultado de la operación. Bueno, una operación, como decimos, a las puertas de las fiestas, como también se vivió aquí, a las puertas de San Mateo. En este caso, sí que fue una macro redada muy importante. Un grupo criminal con diferentes puntos, 7 puntos, 5 de ellos en Logroño, 2 en Ollón. Ya sé que la investigación continúa bajo secreto de sumario, pero yo no sé si hay más detenidos. Se hablaba la última vez de 13 detenidos. De momento son 13 y, bueno, sí que bajo secreto de sumario y una vez que podamos informar, informaremos. Bueno, muy escueto Miguel Ángel, pero me imagino que es importante, ¿no? Al final la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eso, ¿no? En puertas de las fiestas para que al final cortar esa distribución, ¿no? Bueno, todo, esta mañana el golpe viene dado para evitar que en fiestas de arnedos salgan sustancias estupefacientes a la calle. De momento, bueno, pues parece que se ha conseguido a esperar el resultado final. La Terraza, ofrecido por Renault Auto Urbión. Pues estas entrevistas y otras muchas, ya lo saben, les recordamos que lo pueden ustedes ver a partir de las 11 de la noche en el programa especial de La Terraza, después de las Toros, que por cierto, ha sido la última... La última corrida. Y ha habido también algún trofeo que nos contará de inmediato Isabel Virumbrales. Y nos vamos a... Hoy conocemos, que es ese... Hoy visitamos. Perdón, hoy visitamos, visitamos nuestro hotel de referencia. Pero es que conocemos muchas cosas en esta sección, ¿eh? Y muchos personajes y muchos riojanos que tienen su plataforma de seguidores en redes sociales, hoy una mujer... Hoy una mujer que... Que comparte un contenido muy curioso, porque no es ni salud, ni belleza, no. Pero, fíjate, es un contenido que triunfa, porque hemos tenido a Aurelio durante toda esta temporada también nosotros en una sección y ha sido un exitazo. Así que los huertos... Huertas, huertos de productos, de plantar, de sembrar, de recoger. Y lo hace Marta Rodríguez, como siempre, en este caso, con... Milena Huertas. Milena. Hoy visitamos, ofrecido por Hotel Gran Vía. Vamos llegando ya al tramo final de estas fiestas de San Mateo. Y vamos a desintoxicarnos un poco y nos vamos a ir, pues, al campo de la mano, bien acompañados, ¿eh? De una brasileña. Ahora me vas a contar cómo acabaste tú aquí en Logroño desde Brasil. Milena de Sousa, Ferreira. Ferreira, sí. Ferreira, no se puede ser más brasileño, ¿no? Así... ¿Qué te hizo a ti venir a Logroño desde Brasil, de dónde eres? De Río de Janeiro. De Río de Janeiro. Hombre, pues suena bastante mejor que Logroño. Y mira que yo soy logroñesa, ¿eh? ¿Cómo aterrizaste a ti? ¿Cómo llegaste? Pues yo me vine, a priori, a nueve meses a estudiar en la uni, en un Erasmus. ¿En la Universidad de La Rioja? En la Universidad de La Rioja, sí. Y vine a estudiar. Y aquí conocí a mi marido en la universidad y aquí sigo hasta hoy, después de 18 años. O sea, que le conociste en la uni, también de estudiante. Sí, también de estudiante. Otro curso, nos conocimos, de hecho, en Peritos, en la fiesta de Peritos de la uni. ¿Agrícolas? No. Él hacía agrícolas. Él hizo agrícolas, sí. Y yo hacía turismo. Vale. En el ampliocente de la palabra, sí. Yo hacía, estudiaba turismo y también hacía turismo. También hacías turismo. Bueno, total, conoces a tu marido, te quedas aquí, trabajas en marketing, aunque ya has estudiado turismo, bueno, tiene mucho que ver. Trabajas en marketing en tu casa y te aficionas al mundo del huerto, entiendo. Sí, estuve primero unos tres años aquí en Logroño. Luego me cambié de ciudad varias veces en España con mi marido, a veces por temas de trabajo, otras veces por temas de estudios. Entonces estuve en Barcelona, estuve en Madrid, estuve en Pamplona, en Valladolid, en Palencia. Y cuando me mudé a Palencia fue cuando empecé a trabajar en remoto. Al final, cuando trabajas en remoto, pasas mucho tiempo sola delante del ordenador y la casa donde vivíamos ahí, pues tenía un jardín. Y decidí empezar el huerto más como algo terapéutico. Entonces yo ni siquiera comía ensalada en aquel entonces. No comía ni tomate, ni lechuga, ni fresas, que son cosas que hoy día sí son parte de mi dieta. Y yo plantaba por el simple placer de plantar. La cosecha era, a consecuencia, empecé con el Instagram para tener un registro de cuánto tiempo tardaba hasta que salieran las cosas. Porque mi memoria es una memoria de pez. Entonces plantaba y luego me quedaba con esto. ¿Esto ya debería haber germinado? ¿Cuánto tarda esto en salir? Y empecé a registrar en el Instagram qué había plantado en tal día. Saber cuánto tiempo tardaba desde que había sembrado hasta que finalmente cosechaba. Y de ahí resulta que hay mucha gente en Instagram que también tiene huerto. Y que les gusta hablar de sus plantas y enseñar sus tomates, presumir de sus cosechas. Y ahí fue creciendo la cosa. Que la cuenta, que no lo hemos dicho, se llama Huertox, acabado en X. Exacto. Y es un poco, bueno, para los que somos urbanitas, acaba enganchando. Porque te va metiendo, ves una cosa, ves la otra, ves, va tú con tu bota de agua, y tu modo de regar. Y eres alternativa en el sentido de huir de añadidos. Es decir, como lo hacían nuestros ancestros, los que no tenían ni pesticidas ni otras historias, volver ahí, ¿no? Exacto. Incluso un poco antes, porque al final nuestros abuelos han vivido la revolución verde, que es cuando llegaron todos los agrotóxicos, los fertilizantes, todo lo químico que empezó a usarse en los campos de cultivo en la posguerra, justamente porque había mucha hambre y la gente necesitaba producir alimentos en gran escala. Y el sistema que yo uso es un poco más antiguo, por así decir, porque después de haber probado varias técnicas de cultivo, me he quedado con la que parece más fácil, que es dejar que la naturaleza se encargue de lo suyo, y yo disfruto del proceso. Entonces, yo no uso ningún tipo de tratamiento para plagas. De hecho, todos los bichos son bienvenidos en mi huerto. Yo no remuevo el suelo, no tengo ni máquinas en mi huerto. No remuevo el suelo, no arranco los países. Las malas hierbas son bienvenidas porque luego las corto y las puedo usar de acolchado. Entonces, es un sistema bastante distinto. Es el que yo me he dado cuenta de que para mí es lo que tiene más sentido, porque al final yo no me dedico al huerto, yo no vivo del huerto. Si hay cosecha, estupendo. Si no hay cosecha, pues estupendo también, porque yo planto por el simple placer de plantar. ¿Tiene un nombre ese tipo de agricultura? Yo la sigo la agricultura sintrópica. ¿Sintrópica? Sintrópica, sí, que la desarrolló un suizo que vive en Brasil desde hace más de 40 años, que básicamente es una forma de crear bosques de alimentos, pero la agricultura sintrópica tiene mucho de parecido también con la agricultura regenerativa, que ahora mismo en España está bastante de moda. Entonces, ambas tienen un punto bastante en común, pero la sintrópica tiene algunos detalles un poquito más particulares. Y yo me identifico mucho con ese sistema y por eso he decidido crear un bosque sintrópico aquí en La Rioja. Bueno, yo qué sé, a lo mejor habiendo estudiado turismo, en un futuro tenemos a turistas yendo al bosque sintrópico, porque se ha puesto de moda, ¿eh? Sí, los baños de bosques en Japón tienen mucho éxito. A lo mejor os hago ahí un tour por mi futuro bosque cuando esté ya crecidito. Lo que pasa que de ahí, yo un post que te he visto prácticamente saludando a los chinches... Es que son más majos los chinches con sus pintitas ahí. Yo digo chinches y me pica todo. No, la verdad es que yo creo que la gente se olvida un poco de las clases de biología. Están siempre preocupados en eliminar bichos y se olvidan de que hay una cadena de alimentación ahí. Cuando eliminas un bicho, pues estás provocando que el bicho que tenía que alimentarse de este otro bicho empiece a crecer de forma descontrolada y entras en un ciclo de aplicar remedios sin conocimiento que te causa más ansiedad que otra cosa. Entonces, en la agricultura sintrópica nosotros lo que miramos es que las plagas y las enfermedades que afectan a las plantas, ellas surgen porque esta planta tiene alguna deficiencia, tiene algún problema. Quizás no la estás regando bien y está sufriendo algún estrés cítrico. Quizás estás regando demasiado y estás causando pudriciones o hongos. Puede que no haya suficiente alimento, suficiente nutriente en el suelo para esta planta. Tienes que enfocar no en tratar la plaga, sino en nutrir el suelo. Es decir, es un enfoque bastante distinto y a la larga es mucho más sencillo porque tú no tienes que trabajar tanto en controlar todo lo posible alrededor de esta planta. Es simplemente trabajar en el ritmo de la naturaleza. Por eso digo que es más sencillo en el sentido de que tú vas y disfrutas. La naturaleza se encarga de lo demás, exacto. Cuando hay pulgones, por ejemplo, que mucha gente está ahí desesperada, que hay que aplicar algo para los pulgones, que se encarguen las mariquitas, el alimento es suyo. Yo no tengo que hacer nada con estos pulgones. Qué chulo, en vez de oír con acento brasileño, cómo llevar una huerta desde una finca que me has dicho que tienes una albelda. En la albelda, sí. Bueno, pues nada, oye, apunten. Huerto, como huerto, bueno, arroba, huerto, y una X. Y ahí detrás está ella, que con ese acento tan chulo, tan cantarín, tan modulado, pues respondes a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De momento te da la vida para ello. Es que no me dedico a ser influencer. Al final yo simplemente comparto mi vida ahí, las cosas, comparto lo que quiero y cuando quiero. De hecho, paso mucho tiempo rechazando acuerdos con marcas, porque ser influencer es un trabajo, crear contenido para marcas con un guión acordado con estas marcas de aprobación y tal. Es un trabajo que no me interesa. Yo simplemente disfruto compartiendo las cosas que hago en mi huerto ahí en Instagram, básicamente. Bueno, pues lo mismo algún día te visitamos, ¿eh? Desde TV. Bienvenido, Sean. Gracias por acompañarnos. Hoy visitamos, ofrecido por Hotel Gran Vía. Bueno, pues muchísimas gracias a Milena. Muchas veces ellos se convierten influencers sin quererlo. Sin quererlo, sí, sí. Empiezan como un hobby, ¿verdad? Y al final, bueno, pues logran lo que están logrando. Bueno, que estamos ya a punto de despedirnos, pero vamos a ir antes de finalizar el programa con unos cuantos contenidos. Por ejemplo, las vaquillas, que han sido de nuevo espectaculares. Y antes de eso, algo de gastronomía. Sí, nos vamos a ir también al restaurante Wine Fandango, porque nos van a hacer una receta. Y saben que el pimiento riojano está también muy presente en estas fiestas, con esta casa del TVR. Y nos vamos a ver qué receta nos hacen. Pues con esto ponemos el punto final. Bueno, y con la agenda del día, también con el tiempo que vamos a tener en las próximas jornadas. Y llegan ya los compañeros taurinos. Y es que esto no se detiene. Acabamos el día martes 24, pero mañana más y mejor, seguro. Recetas con pimiento riojano. Ofrecido por Indicación Geográfica Protegida Pimiento Riojano. Hola, buenas. Soy Sugay, soy el capitán de la cocina de Wine Fandango. Y os voy a enseñar una elaboración que vamos a hacer con el pimiento riojano. En este caso, voy a usar los pimientos de mi amigo Chuchi Marnal, que son fabulosos. ¿Por qué son fabulosos? Por la textura, sabor y olor. A la hora de las elaboraciones, siempre transmite ese sabor a humo, a ese asado, como lo asa él con mucho cariño. En lo que nos hemos basado ha sido en un clásico almuerzo riojano, que se hace con cuatro principales ingredientes. El clásico almuerzo es con patatas fritas, huevos fritos, chorizo y pimiento riojano. En este caso, nosotros le hemos dado una pequeña vuelta a ese plato y le hemos hecho un poquito más creativo. En este caso, hemos hecho unas patatas confitadas, que como ya sabéis, confitar es cocinar un alimento sumergido en un elemento graso a baja temperatura. Con el chorizo, pues hemos cogido picadillo riojano. Lo hemos guisado con un poquito de cebollita, un poquito de tomate y el exceso de grasa que no queremos, le hemos quitado. El huevo, en este caso, lo hemos hecho a baja temperatura y luego, con el ingrediente estrella, hemos hecho una crema. Si os parece bien, vamos a labrarlo. Es muy sencillo. Yo me he adelantado, como ya sabía que íbais a venir, pues me he adelantado unas elaboraciones. Entonces, la patata la he confitado ya y aunque no se vea, los ingredientes están calientes, porque es más fácil manipularlo en caliente que en frío. Porque luego todos los ingredientes en caliente, pues como que se unen mejor. Esta patata, pues la tendremos en aceite, pues sumergida en aceite unos 45 minutos, hasta que le metáis un palillo y lo trasvase como si fuese mantequilla. Le vamos a echar un poquito de sal y vamos con el siguiente, el picadillo riojano, que lo vamos a unir. Entonces, esa grasilla que tiene el picadillo, pues le va a aportar sabor a la patata. Venga, vamos a poner un poquito de base en el aro. Y ahora viene el huevo. Esto en casa igual es más complicado de hacerlo, porque normalmente no tenemos en casa un horno a vapor. Si lo tenemos, o si estamos en una cocina profesional, se puede hacer a 65 grados 40 minutos al vapor. Y queda en esta texturita, que luego vais a ver que a la elaboración le da untuosidad. Lo colocamos ahí en el centro. Le vamos a echar también un poquito de sal. Y lo vamos a tapar con mucho cuidado. Aquí tendríamos el aro, que lo vamos a pegarle dos minutos de horno. Mientras que se acaba de calentar nuestro timbal, me gustaría deciros que estamos en las fiestas de San Mateo. Hemos preparado un menú especial, muy riojano, con algún toque creativo, como es nuestra cocina en Wayne Fandango. Y vamos a usar, como no puede ser de otra manera, el pimiento riojano, porque creo que es un ingrediente básico en la gastronomía riojana. Y el que te da mucho juego, porque es un ingrediente versátil. Aquí tenemos nuestro timbal, ya calentito. Y lo vamos a emplatar. Le quitamos. Y aquí viene nuestra salsita de pimiento riojano. Le vamos a echar un poquito. Y ahí está. Ahora vamos a abrirlo. Y ahí está. El huevito crudo, con toda la yema. La cosa es mezclarlo y acompañarlo. A mí me gusta mucho este pan, que es un pan aireado, que se llama pan de cristal, que es muy crujiente. Y la mejor manera de acompañar este almuerzo riojano 2.0 es con zurracapote a porrón, como nos gusta, en Wayne Fandango. Os animo a que vengáis en estas fiestas, a probar nuestra carta, nuestros platos, a celebrar, a pasarlo bien, que el mejor sitio de Logroño es Wayne Fandango. Os esperamos. Hasta luego. Recetas con pimiento riojano. Ofrecido por Indicación Geográfica Protegida Pimiento Riojano. Lo más visto. Ofrecido por Óptica Casa Mayor. Quinta jornada de San Mateos. Y arrancan con estas anillas en la Plaza de Toros. Ahí estamos viendo como el objetivo es coger la anilla y meterla en el cuerno. Y yo vengo a preguntar a ver si el público y los que están ahí abajo saben decirme si es fácil o difícil meterla bien. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. Sí. Ya se está aquí viendo esto de las anillas. Sí. ¿Cómo lo has visto? Bien. La verdad que las vaquillas se resisten un poco para meter las anillas, pero bien. ¿Tienen que ser como más agresivas o menos agresivas? No sé, depende. Yo no sé porque dicen que en San Mateo es como más fácil meterla. Yo no sé si tú lo ves así. Pues puede que sí, la verdad, puede que sí. No sé en qué sentido, pero sí. Claro, porque tú vienes aquí como que si lo haces esto en febrero es más difícil meter la anilla. La anilla siempre, no pensáis mal. Ah, sí, sí, sí. No sé, yo creo que sí. Sí, no, en San Mateo es más fácil meterla. Sí. Podremos afirmarlo con rotundidad. Sí, yo digo sí. La anilla. La anilla, sí. Que nadie piense raro, eh. Nada, nada. Que la gente piensa cosas raras, eh. Pues hay que mirarse eso. Hay que estar con cuidado, eh. Sí. Pero ya la cara es de cansancio un poco, eh. Sí, son unos cuantos días. Levantarse prontito, acostarse tarde, fiesta y todo, es duro, es duro. Es duro, ¿no? Sí. ¿Te vas a bajar ahora? Sí, bajaremos, sí. Pero tú eres un valiente. Bueno. Temeroso, demasiado, ¿no? Me dijiste el otro día, ¿son valientes o descerebraos? O sea, tienen que... Quizá o segundo. Segundo, ¿no? Sí, descerebraos. ¿Por qué bajas? Bueno, porque es divertido, hay que aprovecharse, amateur, hay que hacer cosas que no sé habitualmente. O sea, claro, que es la única oportunidad al año de bajar si hay. Eso es, eso es. Bajar al ruedo. Eso es. Hay que ser torero. Hay que ser torero como Chayanne. ¿Chayanne? Eso es. Que las anillas no hacéis vosotros ahora, ¿no? No, no, no. Esto ya para gente amateur, simplemente tratar de que no te pillen. Pero claro, que a mí me han dicho que en San Mateo es más fácil meterlas. No lo sé, a mí no me ha tocado. Las anillas. A mí no me ha tocado. ¿No te ha tocado? Las anillas. Las anillas, las anillas. ¿De qué estamos hablando? Las anillas, las anillas. Claro. Que claro, que hay gente que dice, no, pero es que esto es complicado, pero en San Mateo es más fácil meterla. Pues si dicen eso, no lo sé. Yo te lo contaré mañana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú tienes más años que yo aquí en San Mateo? ¿Es más fácil meterla o no? Depende del día. ¡Anillas! Depende del día, depende del día. Depende del día, ¿no? Claro. ¿Tú eres de Toropasión? ¿Tú qué haces? Yo abro la puerta de Toriles. ¿Tú eres la puerta? Yo abro la puerta de Toriles, yo saco la vaca. Tú eres el que empieza todo. Sin ti no puede empezar eso. Sin mí no hago nada, nada. ¿Cuánto tiempo llevas? Aquí llevo muchos años. Muchos años. De la vieja a la nueva, pasamos. Sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿y estas saltan? Estas no, estas no saltan. Aquí estamos completamente seguros. Ahora estás seguros, pero luego no te puedo decir. ¿Luego? Son saltarinas. Luego vienen las que saltan. Luego vienen las que saltan. Esta no. Esta no. Ahora estás tranquilo. Ahora estás tranquilo. ¿Cuál es el truco para que yo entre en la plaza y siquiera me va a pasar nada? Aquí, pasas por aquí. A ver, que voy contigo. Llévame, llévame. Pero que la baja esté lejos, ¿eh? Sí, mira. Yo lo voy a intentar. Cuidado, espera, espera, que pasa, que pasa, que está ahí, que está ahí, que está ahí. Siempre mirando a la vaca. Siempre mirando a la vaca. Siempre estar mirando a la vaca. Vale, vale, vale. Mira, ahora está la vaca allá. Siempre mirando a la vaca. No se está yendo muy lejos, ¿eh? Yo la quiero ver ahí. Siempre mirando a la vaca. Aquí. Ahí, está. ¡Estado! ¡Estado! ¡Míralo! ¡Míralo! Que no viene, que no viene. Tú tranquilo que no viene. Pero estamos muy lejos, ¿eh? Me está poniendo... Déjame entrar. Que está detrás de aquí. Que no me deja atrás. Vamos ya. Que viene, que viene. Cuidado. 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 Hacen mención de saltar, pero no va a saltar. Es tranquilo, es tranquilo esto. Voy a dar tres pasos. Que viene, que viene, que viene, que viene. Bueno, bueno, yo creo que cuenta como que este año ha entrado, ¿no? Yo creo que cuenta, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Perdón. Voy a salir, voy a salir. Voy a salir, voy a salir. Voy a salir. Sácame, sácame, sácame. Abre, abre. Párate de ver que hemos conseguido entrar un poco. Yo cada año me iré soltando un poquito más porque es que la ves de cerca y viene y viene y yo tengo un poco de miedo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no cojo anillo, sé que es más fácil meterla de San Mateo, pero ni lo voy a intentar. Y bueno, pues voy a quedarme aquí a ver los toros desde la barrera. Se marcha, se marcha, se marcha, se marcha, se marcha. Yo me marcho también. Hasta luego. Lo más visto. Ofrecido por Óptica Casamayor. El tiempo. Ofrecido por Ligasa. Oiga. 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 Gracias por ver el video. 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 El tiempo. Ofrecido por Kligasa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.